¿Qué están haciendo, manga de sandija? Sí, pues ya cae tranquilito. Quiero mandarle un feliz, feliz, feliz Día del Padre para todo. Sí, pues es un gran día, muy especial. Tienen que abrazarle fuerte a su papá y decirle, papi, te quiero mucho, papi, te amo. Decirle todo, papá, porque la vida es cortita. Y si tenés hijos, abrazales, jugá con ellos, porque es la sensación más divina del mundo. Che, les quiero contar todo. Te hice un temón, papá. La cumbia al Día del Padre. Sí, pues alto tema. Tendré que escuchar, mirá lo que es. Ahí dejando, fui pasando todas las fotitos que me mandaron ustedes con su papá. Sí, pues, contra tu punto, ¿no? Escuchá, pero estoy muy caliente, porque el Pablito Lescano este me copió, boló. Me copió todo el tono, la música, boló. Yo ya había escribido todo mucho antes. Escuchen lo que es, boló. Feliz Día del Padre, que pasen muy bien esa sandija. Sí, pues, contra tu punto, ¿no? Anda sin cajeta. Una cerveza salada, un vinito caliente. No me importa nada, solo quiero tenerte. Date todo el cariño, para verte contento. Te amo tanto, viejo. Por eso, mi gran ejemplo. Contra tu punto, esa bandija bien desastre, come cola. ¡Es de así, cajeta, guampa! Una cerveza salada, un vinito caliente. Ay, no me importa nada, solo quiero tenerte. Tarte todo el cariño, para verte contento. Te amo tanto, viejo. Vos sos mi gran ejemplo. Me acuerdo cuando niño, eras re esa bandija. Y vos solo decías, que yo era tu vida. Jamás me lastimaste, apenas me retabas. Tuve muchos errores, y vos me perdonabas. Te quiero, papá. Así de pelotado, y alto chupinanga. Te quiero abrazar, y no dejar que nunca, nunca te me vayas. Te voy a copiar, o al menos voy a intentarlo. Quiero seguir tus pasos. ¡Esa! Te quiero, papá. Porque sos la bandija, pero buena gente. Y todos se van, pero no lo tengo en él. Y vos que estás presente. Te gusta caviar, y tenés cara de atorrente. Pero sos el más grande. ¡Ja, ja! Avisa ahí. Para toda la gente, de los grupitos de WhatsApp. Y para todos mis seguidores. ¡Sí, sí! ¡Ja, ja! Esto es Cachilo, el león. Te quiero, papá. Así de pelotado, y alto chupinanga. Te quiero abrazar, y no dejar que nunca, nunca te me vayas. Te voy a copiar, o al menos voy a intentarlo. Quiero seguir tus pasos. ¡Esa! Te quiero, papá. Porque sos la bandija, pero buena gente. Y todos se van, cuando no tengo a nadie, vos que estás presente. Te gusta caviar, y tenés cara de atorrente. Pero sos el más grande, para vos, papá. Con mucho amor, de tu hijo Cachilo, el león. ¡Sí, pa! Avisaí, producciones.